Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing, en este caso un vídeo unboxing de compras de Aliexpress, unas compras que no se trata en este caso de una figura de réplicas o similares. Hoy os traigo algo un tanto diferente y es que me comentaron por Instagram que Aliexpress también tenía cartas de Dragon Ball, por aquí tengo el paquetito, y que la verdad es que no dan malos resultados esas cartas, obviamente son cartas falsas, cartas sin licencia de Dragon Ball y que bueno, pues vamos a darle un vistazo. Bueno, adquirí una cajita, que la verdad es que no sé cuántos sobres traerá, no recuerdo exactamente cuántos vienen porque lo tengo desde hace bastante tiempo, y creo que me costó pues aproximadamente unos 13 euros. Bueno, en Aliexpress ya sabéis que se puede encontrar todo este tipo de producto más económico, y bueno, pues me animé a darle un vistazo a estas cartas, a ver qué tal están, así que bueno, pues os invito, si me acompañáis, las descubrimos todos juntos, así que venga, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con el paquetito, como os decía, es una caja, ¿vale? No recuerdo exactamente cuántos sobres nos incluía la caja, sobres de cartas, que bueno, pues vamos a proceder a hacer la apertura, la unboxing, ¿vale? Y como os decía, cartas muy económicas, por 13 euros, ya digo 13, 14 euros, pues compré esta caja, hay diferentes tipos de cartas en Aliexpress, ¿vale? Diferentes tipos de cajas y de cartas que podéis conseguir, que podéis comprar, ¿vale? Supongo pues de diferentes colecciones, ¿no? Con cartas distintas, pero bueno, vamos allá, vamos a hacer la apertura, vamos a quitar el plástico, que como veis viene súper bien envuelto, hola plástico, en papel burbuja además, ¿no? Bueno, ahí estáis atisbando alguna cosa, bueno, os decía, ¿no? Cartas sin licencia, ¿vale? Son réplicas, son cartas, pues eso, de una colección que no tiene ningún tipo de licencia, o sea que nos podemos encontrar cualquier cosa, cualquier imagen de las cartas de Dragon Ball, ¿eh? No sé, no sé, yo tengo muchas ganas, porque ya digo que me comentaron que no estaban mal, ¿vale? Que eran cartas que para no tener licencia, pues no eran malas, no estaban mal, madre mía, chaval, qué duro rival, el papel de burbuja, ni con la navajita salía, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos la cajita, ¿no? La cajita con los sobres, bueno, completamente en chino, en japonés, yo no sé esto, ¿en qué idioma? ¿eh? Aquí tenemos esto, esto supongo que será la parte trasera de la carta, o algún ejemplo de carta, fijaos aquí estas dos imágenes que son de figuras, de figuras de Dragon Ball que las han plantado aquí, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Y bueno, pues oye, aquí tendríamos la parte de detrás, ¿eh? Con los milímetros, el gramaje de la carta y demás, aquí tenemos esto, que esto pues no sé si será algún tipo de puzzle que se puede formar con las cartas, no tengo ni idea, ¿eh? Voy un poco a ciegas, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, incluso vemos los colores, ¿no? Que están como... en cámara a lo mejor se aprecia diferente, pero está como si le hubiera dado el sol y tuviera los colores un poco comidos, ¿eh? Pues igual, aquí tenemos esto, y bueno, pues esta sería la parte de abajo. Obviamente no vamos a hacer la apertura de todas las cartas en un solo vídeo, en función de los sobres que nos incluyan, pues iremos haciendo varios vídeos, ¿vale? Varias aperturas, pues para que no se haga demasiado, demasiado largo. En fin, esto, el plástico ni lo voy a conservar. La caja sí, quiero conservarla, para guardar las cartas, ¿no? Pero el plástico este me da bastante lo mismo, así que vamos a romperlo un plástico que es bastante duro, ¿eh? Es un plástico durete. Vamos a sacarlo aquí. Este es que no merece ni la pena conservar el plástico de esto. Y venga, vamos allá, ¿no? Bueno, pues para la gente que os mole las colecciones de cartas o las ilustraciones que nos ponen en las cartas y demás, yo creo que está muy bien, es una muy buena opción, ¿vale? También. En fin, aquí tenemos las cartas, los sobres, vamos a contar, yo creo que vendrán unos 50 sobres. Vamos a recoger, aquí hay 1, 2, 3... Bueno, pues en total, después de haberlo contado, 36 sobres nos vienen en la caja, ¿no? Un número un poco particular, un poco raro. En fin, vamos a hacer 36, vamos a hacer la apertura de 12 sobres. Así lo dividimos en 3 vídeos, 12, 12 y 12, ¿vale? Pues venga, vamos a sacar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Abrimos 12, así no se nos hace tampoco excesivamente largo este tipo de vídeos. Vamos a guardar estos sobres por aquí, ¿vale? Y lo hacemos de esta manera. Vamos a ponerlo así y dejamos la cajita aquí a un lado. Bien, aquí tenemos nuestros 12 sobres. Bueno, los sobres los estáis viendo, ¿no? Bueno, pues estos serían, ¿no? Los sobres con esta imagen, ¿vale? Con todas estas letras, pues, japonesas, chinas, que yo obviamente no entiendo, no sé lo que nos están diciendo. Y bueno, pues esta sería la parte de detrás del sobre, ¿no? Con esta imagen que veíamos en uno de los laterales. Aquí nos indica también que si vemos, pues, el gramaje de la carta y demás del 2014, por lo que podemos ver por aquí. Como estáis viendo, no nos incluye ningún tipo de sello de Toei, ni nada de esto. Como os decía, no son oficiales. Estas cartas no son originales, son todo réplicas. En fin, que no es una colección oficial, por así decirlo. Y venga, pues vamos a ir haciendo la apertura. Se abre relativamente bien este tipo de sobre. No obstante, bueno, este se va a romper un poco. Vale, lo que voy a hacer es abrirlos con las tijeras. Las tengo por aquí preparadas. Bueno, la verdad es que se abre un poco mal. Vamos a darle con las tijeras y ya está. Y nos lo quitamos de en medio el tema y vamos rapidito. Bueno, pues aquí lo tenemos, un sobre sencillito. Aquí teníamos las cartas. Vamos a dejarlo esto por aquí. Y bueno, pues no lo sé. Esto por dónde va. Van las cartas dadas la vuelta. No sé, todo muy raro. Bueno, Dragon Ball Eros. Nos pone aquí. Eros, que será héroes. Bueno, pues obviamente nos indica que no es una carta original. Y fijaos, esta sería una de ellas. Supongo que esta es alguna especial. Justamente hemos empezado por la especial. Con esta silueta de Goku. Además pone aquí CP. Que supongo que será la rareza, el tipo de rareza. La verdad es que no estoy muy puesto en este tipo de cartas. Aquí vemos también la numeración. Por la defensa, el ataque, si quieres jugar con este tipo de cartas. Y bueno, pues aquí la tenemos. Que supongo que será algo más especial. Bueno, aquí tenemos al dragón. Al dragón de Namek. Dragon Ball Eros. Eros. Vale. Y también es un tanto distinta. Como veis también tiene ese brillo. Debe de ser también algún tipo de carta especial. Que bueno, pues vamos a dejarlas por aquí. Y bueno, pues aquí ya tendríamos las normales. Oye, cartas que no están nada mal. La parte de detrás, pues no está tampoco demasiado mal. Como podéis estar viendo. Bueno, la imagen está bastante chula. La carta es carta dura. O sea que, ojo, nada mal. La verdad es que están muy chulas. La rareza, que en este caso es una R. Supongo que es rara, ¿no? O lo que sea. Y bueno, pues aquí tenemos a Vegeta. Que ya digo, las ilustraciones están muy bien. Bien. Esta sería la parte de detrás. No están nada mal, ¿eh? La verdad es que efectivamente teníais razón. Son cartas que están bastante chulas. La verdad es que, bueno, pues es eso, ¿no? Teníais razón. Son cartas que están bastante guays. Bastante chulas. Vamos a cortar esto por aquí. Y bueno, vamos a ir abriéndolos más rapidito. Vamos a sacar esta, que ya estamos viendo que es Up. ¿Eh? Que lo vemos aquí. Tienen cierto brillo. Algunas. Estas no. Pero hay algunas que tienen así un poco de brillo. Esta que parecía más o menos normal. Tiene ese brillo. Vamos a dejarlas por aquí. Así, más o menos. Aquí tenemos alguna que es un tanto especial, ¿no? Efectivamente, para formar el puzzle ese que veíamos, ¿no? Aquí vemos las piernas. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, Gohan. ¿Eh? Bastante... Oye, no están nada mal. Freezer. Y aquí tenemos este otro Gohan. Por la parte de detrás no las enseño, pues son iguales, ¿vale? O sea que, bueno, pues ahí lo tendríamos. Y venga, vamos a ir rapidito. Para que no sea un vídeo muy largo. ¿Eh? La verdad es que mola mucho. Mola mucho. Y ya os digo, esto, pues la caja completa me costó, pues, 13 euros. Entre 13 y 14 euros. ¿Eh? Fijaos, aquí tenemos esta que brilla de Trunks. ¿Eh? Que también está muy chula. Tenemos otra parte. Tenemos ahí otras dos piernas. La parte del puzzle. Aquí volvemos a tener a Trunks. Pero en este caso en su versión normal. Aquí tenemos a Boo, que la hemos visto antes brillante. En su versión normal. Y a Goku en Super Saiyan Blue. Bueno, bastante, bastante bien. Bastante bien. No lo sé, me sorprende, me sorprende. Seguramente, si veo que os gusta también este tipo de vídeo. De estas cartas. Pues seguramente en un futuro me anime a traer alguna que otra colección. Porque ya digo que había varias. Había varias colecciones de cartas. Varias cajas que podías comprar de cartas diferentes. Y que, bueno, pues, no están nada mal. Aquí tenemos a Pan. Se repiten un poquito las cartas. Aquí tenemos a... Otra vez a Purunga. ¿Vale? Yo supongo... A ver. Fijaos. No son la misma carta porque la bola es diferente. ¿Vale? De diferentes estrellas. Yo creo que si juntas las 7, pues, puedes invocar al dragón o alguna cosa de esas. Pero la verdad es que, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Bastante chulas. Las cartas para ser cartas que no tienen ningún tipo de licencia, ¿eh? Que son... Que no son originales. No son oficiales, tampoco. O sea que, bueno, pues, siempre está bien, ¿no? Darle un vistazo a este tipo de producto. Aquí tenemos a Up. Otra vez. ¿Vale? Que ya lo hemos visto antes. Aquí tenemos a Goku. A Ten-Shan. Oye, muy chulas. El dragón con dos estrellas. Y aquí tenemos a Up, pero brillante. Vale, la vamos a dejar por ahí. Venga, siguiente sobrecito. Venga, pues, vamos allá. Vamos a sacarlas de aquí. Gracias por no hacer demasiado papelito. Lo de no terminar de cortar. ¿Vale? Venga, vamos allá. Bueno, aquí tenemos otra vez al mismo Goku de antes, pero en este caso brillante. Otro dragón con más estrellas. Pan. Vegetta. Y aquí tenemos a Cel. Que no está mal, ya digo, ¿eh? Me sorprende. Me sorprende este tipo de productos. Últimamente me está sorprendiendo mucho todo el tema de Aliexpress, ¿eh? Y el tipo de producto que podemos encontrar de una forma económica. Obviamente, en muchos casos sin ser un producto oficial, ¿vale? En muchos casos no, en casi todos. Pero que, bueno, no están tampoco del todo mal. Tenemos a este otro dragón. Y aquí a Tensian con este brillante, ¿eh? Que, bueno, pues, bastante, bastante bien. Lo que decía, se repiten un poco. O, obviamente, ¿no? En forma normal, en forma brillante. Pero, bueno, es algo lógico. Fijaos, por aquí sale otra cosa diferente. Goku en niño. Bueno, bastante, bastante bien. Yajiro B. Muy bien. Aquí tenemos a Gogeta. Super Saiyan. También muy chulo. Otra vez el dragón. Y aquí tenemos a Nappa. ¿Eh? Con este efecto brillante. Vamos allá. No he contado las cartas que vienen en cada sobre. Son cinco, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Las que vienen. Una, dos, tres, cuatro. Sí, cinco. Son cinco cartas. Que, bueno, pues, también está bastante bien. Bueno, aquí tenemos a Zamas brillante. Aquí tenemos al dragón. Con dos estrellas. Que esa nos ha salido ya repetida. Vamos aquí a Goku. A Gohan. Y a Goten. Bueno, bastante, bastante bien. Por aquí abajo. La verdad es que sobra un montón de sobre. Fijaos. Todo esto nos sobraría de sobre. ¿Eh? Han hecho los sobres súper grandes. Para el tamaño de las cartas. Que tienen las cartas. Venga, vamos aquí. Tenemos aquí al maestro Monterrosi. En este brillante. Creo que antes lo hemos visto. Otra vez a Purunga. Freezer. Gohan. Y Trunks. Que ya nos había salido también antes. Venga, vamos allá. La verdad es que no sé. Tengo que mirar. A ver de cuánto se compone la colección. De cuántas cartas es la colección esta. Yo supongo que al ser un producto que no es oficial. En una caja. Podremos conseguir la colección. ¿Eh? Podremos conseguir la colección completa. Pero bueno. En fin. Aquí tenemos a Piccolo. No sé. Las cartas bastante bien. ¿Eh? No tienen nada que envidiarle. A las cartas originales. La verdad es que están bastante bien. En cuanto al recorte de la carta. Pues aparentemente también está muy bien. ¿Eh? Y bueno. Pues ahí lo vemos. Esta es la brillante. Bueno. Bastante chulo. Y venga. Último sobre. Que vamos a abrir en el vídeo de hoy. Traeremos ya próximamente. Pues la apertura de. Del resto de cartas. ¿Vale? En otros dos vídeos. Lo repartiremos. Otra vez Trunks. Por aquí. Rohan. Que creo que ya la hemos visto también. A Freezer. Que también la hemos visto. Aquí tenemos a Korunga. Y aquí tenemos al Android 16. Ojo. Esta está muy chula. ¿Eh? El Android 16. Con este brillo. Bastante. Bastante guay. Sí señor. Bueno. Pues un poco esta sería. La apertura. De esta. De estas. Sobres. ¿No? De estas cartas. De Aliexpress. Que. Oye. Me han sorprendido para bien. La verdad es que. Bastante recomendables. Ya digo. Si os mola el coleccionismo de cartas. Las ilustraciones. Yo siempre lo he dicho. Que a mí me gusta mucho. El tema de las cartas. Pero. En un montón de ocasiones. Se nos escapa de precio. Porque son súper caras. Colecciones. Sobre todo. De la Minkar. Que no han salido aquí en España. Cuesta muchísimo. Y la verdad es que. Este tipo de producto. Es económico. Y la verdad es que. Bastante aceptable. Bueno chicos. Chicos chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí la aperturita. De estas cartas. ¿No? O parte. De la apertura. De estas cartas. De Aliexpress. Que la verdad es que. Bueno. Pues súper sorprendido. ¿No? Aunque ya me lo dijisteis. Alguno de vosotros. Que la verdad es que. Estaban bastante bien. Y merecían la pena. Pero muy sorprendido. Con este tipo de producto. Que podemos encontrar. Muy económico. En Aliexpress. De nuestra serie favorita. Que es Dragon Ball. Y que la verdad es que. No tiene prácticamente. Nada que envidiarle. A las colecciones oficiales. A las colecciones. Originales. Con lo cual. Pues bueno. Si os mola este tipo de producto. Tratar de darle un vistacete. Que la verdad es que. Yo muy contento con la adquisición. Y lo dicho. Continuaremos abriendo. Más sobres de esta colección. En próximos vídeos. No lo sé. Dejadme en los comentarios. Que os ha parecido. Os ha gustado. Os gusta este tipo de vídeos. Para ir trayendo otras colecciones. De Aliexpress. No lo sé. Dejadme vuestros pensamientos. Que ya sabéis que siempre. Es un placer poder leeros. Y saber que es lo que pensáis. Y agradeceros el apoyo. Que le vais dando al canal. A los vídeos día tras día. Que se agradece muchísimo. Y a mí pues esto me ayuda. Y me motiva a seguir adelante. A seguir compartiendo con todos vosotros. Pues esta afición por Dragon Ball. Y por todo lo que vamos viendo en el canal. De manga. Anime. Cine. Series. En fin. Todo lo que os voy trayendo. Que siempre es un gustazo. Poder compartirlo con vosotros. Nada más. Chicos, chicas. Como siempre os digo. Sed buenos, sed buenas. Y por supuesto lo más importante. Disfrutad de Dragon Ball. Y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Gracias por ver el video.